Hola, en esta clase vamos a hablar de zapatas combinadas. Vamos a hablar de este caso en particular en el cual tenemos una columna perimetral y una columna interior. Entonces, las dimensiones de la zapata combinada que vamos a calcular es el ancho B y la longitud L. Entonces, la columna perimetral vamos a denominar C1 y la columna interior C2 con sus respectivas medidas ancho de columna y peralte de columna y una separación libre entre columnas LN. Entonces, el objetivo de esta zapata combinada es tener una distribución de presiones uniforme. Es decir, la presión que ejerce el terreno hacia la zapata va a ser una presión uniforme. Es el caso más básico del cual vamos a trabajar. Una presión uniforme en todo el área B por L. Entonces, si visualizamos a partir de ahora de esta manera, vamos a ver lo siguiente. Tenemos la columna 1, la columna 2 y vamos con el caso básico, una cara axial P1 y una cara axial P2. Entonces, siempre se debe cumplir ese equilibrio en este nivel del plano. Si decimos que esta es una presión uniforme, pues la resultante tiene que estar al centro. Por lo tanto, la presión total, el peso total es P1 más P2, el cual pues es igual a R por equilibrio. Ahora, ¿cuál es la posición en la cual actúa eso? Pues básicamente es sumatoria de momentos, sumatoria de momentos alrededor de este punto que denominamos O, debe ser 0. Bueno, con eso tenemos que, en este sentido, vamos a terminar positivo. Empezamos. P1 por X1 más P2 por X2 va a ser igual a la fuerza P, o en su defecto R, por X. En este sentido, vamos a terminar en la cual actúa el mismo. X viene a ser la distancia a donde actúa esto de acá, la resultante de las fuerzas. ahí tienes que despejando que P X viene a ser ese valor nada más R es igual a P, viene acá la longitud de la zapata para tener una distribución uniforme va a ser dos veces con eso logramos que la fuerza actúa en este eje en el mismo eje la suma de las fuerzas P y la resultante R entonces con eso ya hemos dimensionado el valor de L ahora falta calcular el valor de B ahora para calcular el valor de B pues una forma básica es que Q es igual al peso total entre el área el área de la zapata el área de la zapata es B por L podemos definir este valor de Q como la capacidad portante neta y con él ya tenemos el valor de Q tenemos el valor de P aquí es B por L podemos obtener el valor de B tenemos el valor de B entonces eso es para esta condición en particular si por ahí hubiera una sobrecarga de metrados o algo más que coincidir pues esto se multiplica por un pequeño factor se amplifica y listo básicamente como se modela en su forma básica esta zapata combinada es decir de aquí pasamos a una vista lateral y finalmente como modelamos eso para calcular las fuerzas entonces se modela de la siguiente manera se modela como si fuera una viga con dos apoyos entonces esta viga va a tener tres lados L1 L2 L3 tres tres vanas dos de voladizo y uno central y la longitud total va a ser L que es la longitud de la zapata si hacemos un corte tenemos que es una viga de ancho B y peral TH entonces como esto se modela como una viga pues lógico vamos a necesitar su diagrama de cuerpo libre su diagrama de fuerza cortante y su diagrama de momento flecto diorama de cuerpo libre tenemos que la fuerza resultante pues está distribuye la parte central de esta viga en L2 y tenemos pues la fuerza P1 la fuerza P2 y la resultante aquí no R que simplemente es igual a P igual a P1 más P2 entonces ese esquema gráfico y modelado como una viga pues nos va a generar unos diagramas de fuerza cortante de esta manera entonces recordar también ahí cuando hacemos un corte y tenemos convención de signos en este sentido es positivo cortante hacia abajo y momento flector hacia aquí entonces aquí tenemos pues una subida luego se baja por la carga P1 luego sube linealmente baja por la carga P1 por la carga P2 y luego sube acá es la forma del diagrama de fuerza cortante entonces tenemos aquí tres puntos básicos ¿no? al inicio de la columna al eje de la columna y cuando termina la columna de la misma manera aquí de la misma manera pues tenemos el diagrama de momento flector en los respectivos puntos ¿no? al inicio al medio de la columna y a la parte final de la columna entonces básicamente eso es nuestro modelo modelo básico una viga generamos su diagrama de fuerza cortante y su diagrama de momento flector lógico esto siempre en cuando primero ya hayamos verificado la capacidad portante neta entonces va a empezar Q va a ser menor igual a QN que es la capacidad portante neta y este es menor al Q admisible es menor al Q admisible listo y el Q neto ya sabemos que es Q admisible menos peso específico del suelo la altura del suelo menos peso específico de la zapata o la altura de la zapata si hubiera si hubiera sobrecarga menos sobrecarga si hubiera una loza de concreto o piso menos específico del piso por su respectivo espesor de piso esa es la capacidad portante neta entonces este Q es menor que el Q en la presión que ejerce el terreno hacia la zapata es menor que la capacidad portante neta es decir la presión que puede soportar el terreno descontando el peso de la zapata el suelo y el piso o sobrecarga y QA es el Q admisible que nos dan de dato en el estudio de mecánica de suelo y ese Q admisible es un Q último entre un factor de seguridad ese factor de seguridad puede variar de 2 a 3 a mayor incertidumbre pues trabajas con un mayor factor de seguridad entonces en este punto ya entendemos que Q es menor que Q neta es lo primero que hay que verificar para continuar con el análisis y posterior diseño el análisis simplemente nos va a generar las fuerzas el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector entonces luego de verificar pues el primer paso que hay que verificar es que Q sea menor que Q n y con ello que hemos logrado hemos logrado la medida B la longitud L y pues H hemos definido desde el inicio también es un dato ya este H ya pueden calcular con los mismos criterios de zapata aislada para empezar a dimensionar entonces tenemos esos tres datos ya de entrada recordar recordar H es dato hemos calculado L y hemos calculado B y hemos calculado QN también finalmente necesitamos verificar corte en una dirección el corte en una dirección se verifica a una distancia de la cara de la columna entonces verificamos en este plano verificamos en este plano y en este plano en esos tres planos verificamos el corte en una dirección vamos a tener corte uno dos tres lógico esos cortes que verificamos simplemente vienen a ser aquí cuánto es el valor de ese cortante último a una distancia de cuánto es el valor de ese corte a una distancia de y cuánto es a una distancia de eso es lo que tomamos este valor viene a ser BU uno BU dos y BU tres lógico el mayor de ellos es el que vamos a necesitar como entrada de ellos obtenemos el mayor de ellos y finalmente pues eso tiene que ser menor que la capacidad de corte del concreto listo como ello tenemos ya si logramos verificar ello en primera distancia si se logra verificar pues sería el correcto porque se entiende que el H que hemos ingresado de datos es el mínimo posible en caso no en caso no se cumpla en caso tengamos que BU sea mayor que FIDEC y en ese caso pues podemos optar por ampliar el valor de B el otro camino es ampliar el espesor de zapata tenemos esas dos opciones ampliar B o el ancho el tralte de la zapata o el ancho de la zapata hasta conseguir que BU sea menor que FID BC si no quieres hacer eso entonces hay que colocar refuerzo por corte en la zapata si no si no queremos hacer este paso de acá pues tendrás que colocar refuerzo por corte en la zapata luego el tercer punto el segundo punto a verificar pues es corte en dos direcciones o denominado punzonamiento entonces para punzonamiento y antes que me olvide tanto para corte en una dirección como para punzonamiento se trabaja con cargas últimas es decir el PU1 está multiplicado por un factor a la carga de servicio 1 están amplificadas para verificar corte en una dirección y pulzonamiento por eso acá dice PU1 PU2 entonces ¿cuál es el criterio para punzonamiento? el criterio conservador y el práctico según la teoría pues es la presión que ejerce todo el área achurada todo el área gris toda esta área pues va a ejercer una presión en la zapata una presión uniforme que va a tratar pues de cortar la zapata ¿no? donde en la zona donde hay alta concentración de esfuerzos que es acá aquí y aquí y ¿quién va a resistir esa presión de corte esa fuerza cortante finalmente pues es la sección de concreto perimetral es decir esta sección de concreto esta de acá y esta de acá todo este perímetro con el respectivo peralte efectivo todo este perímetro con el respectivo peralte efectivo entonces lo que buscamos es pues que la fuerza cortante ejercida por el área gris B1 sea menor que la fuerza cortante resistida por el concreto de las áreas del perímetro en rojo por su respectivo peralte efectivo entonces en esta ecuación tenemos lo siguiente hay una relación que hay que calcular beta 1 para cada columna que es la relación valor máximo de las dimensiones entre el valor mínimo luego ya sabemos que calculamos BC1 BC2 BC3 y para ellos tenemos el BC3 de punzonamento en este caso vendría a ser el mínimo de ellos el mínimo de esos tres en el caso nuestro pues vamos a denominar como tenemos dos columnas que este es para la columna uno y el otro valor va a ser para la columna dos y esto se verifica columna por columna vamos a calcular un valor de BC1 para la columna uno un valor de BC2 para la columna dos columna dos columna uno columna uno estamos calculando esto esta resistencia corte columna dos estamos calculando esta resistencia corte y este valor BCP1 viene a ser el mínimo de estos tres valores de la mínima de BCP2 viene a ser el mínimo de estos tres valores finalmente tenemos pues que BCP1 BCP simplemente es la suma BCP1 BCP2 la suma de estos dos y B el cortante último por punzonamiento pues sabemos que una forma práctica de calcular es la sumatoria de estas dos cargas descontando la fuerza que existe en la área celeste P1 más P2 menos Q1 por AP1 menos Q último por AP2 pues acá Q último pues es un factor por Q el Q anterior es amplificado por carga última y y luego tenemos que verificar que se cumpla esto en en caso no se cumpliera pues podemos mejorar la calidad del concreto o en su defecto crecer el peralte porque crecer la dimensión L la dimensión B no cambia nada genera más fuerza simplemente hay que aumentar el peralte de la zapata entonces hasta ahí habríamos hecho los siguientes pasos primer paso hemos verificado el valor de Q que este valor de Q es menor que Q N y menor que Q al M7 segundo hemos verificado corte en una dirección y tercer paso verificado punto sonamiento y ahí ya hemos definido íntegramente el valor de B el valor de L y el valor de H listo y luego verificados sus valores finalmente pues tendríamos nuestro modelo ojo para cargas últimas cargas últimas es para verificar esos pasos y para hacer el diseño entonces tendríamos ya pues en el caso del esfuerzo longitudinal nuestro diagrama de momentos flectores y ahora como cuarto paso vamos a calcular el refuerzo refuerzo longitudinal entonces vamos a concentrarnos en esta clase en que vamos a calcular el refuerzo longitudinal entonces tenemos el diarama de cuerpo libre tenemos el diarama de fuerza cortante y el diarama de momento flector entonces vamos a calcular el refuerzo longitudinal entonces para ello vamos a trabajar pues con este momento de acá y vamos a trabajar con este momento de acá momento máximo y el otro valor de momento máximo pero a la cara de la columna recordamos que siempre trabajamos con momento a la cara de la columna o con el momento máximo entre ambas columnas entonces con ello estaríamos diseñando el refuerzo longitudinal en la parte superior y el refuerzo longitudinal en la parte baja y eso sería la siguiente manera acá tenemos en nuestro modelo tenemos P1 P2 con ello nos genera este simple diarama de cuerpo libre y luego los diagramas respectivos pero tenemos una presión uniforme Q1 entonces vamos a calcular ese refuerzo longitudinal viendo una esto se llama franja longitudinal de viga básicamente nos está mostrando por ejemplo cómo se comportaría todo esto analizando como una viga y nosotros nos vamos a concentrar todo eso como si fuera un solo ancho entonces vamos a tener este esquema gráfico de refuerzo longitudinal según el diorama de fuerza cortante necesitaríamos simplemente en la parte superior y en la parte baja y luego también tendríamos que calcular los refuerzos transversales ahorita nos concentramos en el refuerzo longitudinal entonces en el refuerzo longitudinal vamos a considerar todo esto como una sección de viga de esto de ancho b y peralte h y aquí necesitamos dimensionar cuánto es el peralte efectivo para ello necesitamos un valor de diámetro de barra puede ser cinco octavos puede ser media o tres cuartos etc calculamos el valor de d similar que en zapatas a y las ya se sabe y luego igual que en zapatas a y las calculamos el valor de a luego calculamos el acero y luego pues ya sabemos distribuir ese acero eso sería con respecto a refuerzo longitudinal en la próxima sesión ya veremos el cálculo del refuerzo transversal ahora en este refuerzo longitudinal pues al considerarse como un elemento viga pero básicamente es una especie de rosa el acero mínimo que vamos a usar va a ser 0.018 de b por h entonces muchas veces ese acero mínimo es el que predomina en el diseño del refuerzo por ejemplo si aquí posiblemente predomina el acero calculado aquí es más probable que el acero calculado va a ser menor que el acero mínimo estamos hablando de 0.18 el acero que hay que asignar acá va a ser pues acero mínimo listo con esto terminamos y en el próximo video hagaremos el refuerzo transversal con esto con esto Gracias.